En el momento en el que le dice, esto vas a resolverlo con una bomba, él muestra su disgusto. El disgusto se lo demuestra apretando los labios. El sufrimiento que tiene por la injusticia que él está viviendo es real. Él sí lo siente, esto sí es verdad. Esto no es actuado. ¿Quién fue el que llevó a la gente? ¿Quién fue el que incentivó que quemen, que asalten? A ver, por lo menos... Pelépetismo, pelépetismo. Seguimos con más en el Cude Show, señores, y llega otra vez Personaje Oculto. La verdad, para mí es un placer tener este sector que ha gustado muchísimo en el Cude Show. Ya se ha vuelto parte de la familia este año. Mi querido Wilmar, ¿cómo estás? Wilmar Velázquez con nosotros. Un aplauso, señores. Mi querido Wil, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Freddy. Muy entusiasmado. Vamos a hablar de un personaje que ha marcado historia en Bolivia, que ha tenido una trayectoria muy grande y que ha tenido muchas controversias entre opiniones de lo que hace. Y vamos a ver cómo es la persona y cómo va reaccionando. Te ha sido un poco difícil, me comentabas un poco el análisis, ¿no? Porque no era, digamos, un análisis muy normal o muy, tal vez, fácil, tanto de acceder para archivos y demás. Incluso también por el aspecto del rostro y rasgos, ¿no? Que no es que sea tan expresivo. Me comentabas un poquito de eso. Bueno, es expresiva la persona. Las expresiones en la cultura se mantienen. Pero, ¿qué era lo difícil? Uno, era la definición del video, lo cual no se ha podido ver en la parte de microexpresiones, pero sí en lenguaje corporal, en todo el cuerpo. Y sí, fue un poco complejo porque no tenía mucha variedad de emociones al momento de hablar. Y de situaciones, digamos. Tal vez siempre era el mismo momento de lucha. Estamos hablando, obviamente, de Felipe Quispe. Así que, por favor, en personaje oculto, tenemos que comenzar. ¿Te parece? Muy bien. Vamos. Comenzamos. Ahí está, comenzamos. Entonces, a mí no me gusta que mi hija sea emplada a usted. Este, este, el indio. ¿Por qué está tratado tanto? ¿Por qué estamos trapeados en el suelo? ¿Por qué siempre tenemos que ser un vendedor? ¿Por qué siempre tenemos que ser un cargadorcito? ¿Por qué siempre tenemos que ser un guardia que estamos ahí guardando, cuidando al opresor? Ahora, esas injusticias, ¿cree usted que se van a resolver con una bomba? No, no, no. Porque todos estamos de acuerdo en que esas injusticias tienen que desaparecer. Pero con una bomba vamos a hacer desaparecer eso. No, no, si es que a mí no me gusta que le deje que sea su empleado de usted, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo protestar? No vaya a poder. ¿Cómo va a irme 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 a irme? A ver. En el momento en el que le dice, esto vas a resolverlo con una bomba, él muestra su disgusto. El disgusto se lo demuestra apretando los labios. Entiendo. Y mirando, evadiendo la mirada hacia abajo. Si tú me dices algo que no me gusta, está guardando una rabia que tiene. Pues está consumiendo las palabras. No es expresivo, digamos, de los que revienta como otros que hemos visto. Sí, para nada. Él va hacia abajo, o sea, él es diferente, otra forma. Vamos a ver también cómo explota cuando él realmente demuestra todas sus emociones. Pero acá se está consumiendo, está en una situación donde está enmanillado, está con toda la prensa, le hace una pregunta, le dice, pero esto justifica que usted haga bombas y él se molesta. Y aquí viene la segunda respuesta. Si vamos viendo el video, mira hacia arriba. Y esto nos demuestra también un hartazgo. Como tú puedes ver, es como, no me vengas a decir lo que me estás diciendo. No te voy a escuchar porque yo tengo mis razones. Y cuando le comienza a hablar y le dice, no le responde a la respuesta directa. Y de esto se caracteriza en gran parte que vamos a ver de Felipe Quispa, es que no te responde la pregunta directa. Siempre te va a dar ejemplos o te va a mostrar una situación. Entiendo. Sí, porque justamente en una parte le dicen, vas a responder esto con una bomba y él no responde. Él dice, y sigue, digamos, con la misma situación y el percance. Ahora, veo mucho movimiento de ojos también, ¿no? O sea, hay mucho movimiento de ojos. ¿Eso tiene algo que ver también con la? Sí, sí, sí. Cuando le habla, primero hace un desvía la mirada. La pone hacia abajo. ¿Qué puede ser? Cuando son normalmente es vergüenza, penamiento. Pero en este caso es molestia. Molestia. Está, cuando tú miras hacia abajo, es una conversión contigo mismo. Entonces, está guardando, mira hacia arriba como, te tengo que responder y vengo y te explico. Y no te digo la respuesta, sino no quiero que mi hija sea tu empleada. Sí. Y te demuestra que él está enmanillado y de ahí le mira con una mirada amenazante, como lo vemos ahí en la parte del video. A ver, sigamos. Como lo mira, abre sus ojos de una manera mucho más y la mira a la reportera, retándola. Ahí es donde vienen los juegos, donde me molesta lo que tú me estás diciendo. Sí. Ah, me dices cosas que para mí no son relevantes, no me estás haciendo. Porque él tiene un motivo, una lucha de la cual él está convencido. Entonces, no le importa a él el medio, sino el fin al cual está dando. Entonces, de ahí te dice, mira cómo estoy yo y mira qué es lo que está sucediendo. Y mira, entiendo. Y es obviamente ya una lucha, porque prácticamente es una de las entrevistas más controversiales que él tuvo en su momento. Sigamos, a ver. Y ahora, nos matan carniceros. Y ahora, ¿por qué no me matan a mí? ¿Y por qué me matan a mis hermanos quechuas? ¿Por qué me matan a mis hermanos aymaras? ¿Por qué? Quiero saber la respuesta. El único delito que hemos cometido es reclamar la justicia a la libertad. El único delito que hemos cometido es reclamar el poder político que nos devuelvan a nosotros. ¡Azicentos! ¿Por qué nos matan? ¿Por qué? El pueblo entero tiene que saber esto. El pueblo entero tiene que saber esto. El más del mundo tiene que saber. Me da pena de vernos esto sanguinario. Tienes reclamar la justicia a la libertad. El único delito que hemos cometido es... Lamentablemente no tiene mucha calidad el video. Claro. Pero aquí, ¿qué puedes ver? Que es un llanto real. ¿Y cómo sabes que es un llanto real? Se ve a los políticos o a las personas llorar. Pero muchas veces es un llanto fingido, como la vez que hubo un acontecimiento, miraron arriba, saliendo lágrimas. No funciona así. Cuando tú tienes un llanto real por algo que te aprisiona, tu rostro, tu voz se entrecorta, cambia el tono de voz, no puedes llegar a pronunciar como lo está haciendo él. El sufrimiento que tiene por la injusticia que él está viviendo es real. O sea, él sí lo siente. Esto sí es verdad. Esto no es actuado. Me entiendo. Porque tú has visto cómo en la mitad de lo que está hablando se le corta la voz. Porque recuerda a los compañeros, a las personas que le han asesinado y le reclama. Le dice, ustedes son unos asesinos. Es un dolor real el que tiene. Y por eso, Felipe Quispa ha tenido una convicción muy grande hacia lo que él estaba buscando. Porque uno puede estar de acuerdo o no con lo que él busca, pero la verdad es que él creía en su lucha. Y era realmente un soldado de su ideología, de lo que él pensaba realmente. Y ahí se nota, ¿no? Él sí lo sentía. Sí, sí, sí. Y además que tal vez su fin no era el malo, sino el medio en el cual él llegaba. Entiendo. Y cuando le preguntan, y vamos a verlo más adelante, ¿qué es lo que nos responde? ¿Cómo lo dice? A ver, veamos entonces. Es hora de abrir la boca. Las Fuerzas Armadas son buenos, son capaces, son inteligentes para matarnos a nosotros. Pero las Fuerzas Armadas nunca ganan en una guerra internacional. Entonces, ahora el general Anaya está pidiendo que los dirigentes también tenemos que ir a la cárcel. Vamos a ir. Estoy dispuesto, yo me entrego. Porque yo he sido principal dirigente de la Confederación Cientical Única de Trabajadores de Bolivia. Y no tengo miedo. En cualquier lugar, en cualquier tribuna, siempre va a ser la verdad que nosotros tenemos que defender. ¿Usted ordenó? Claro que yo ordené. No, no tengo. ¿Por qué tener miedo? Yo le ordené a los compañeros nuestros. Yo no voy a decir quiénes serán, pero yo voy a ir en vez de ellos. Si es que voy a ir a la cárcel, voy a ir, puede ser 30, 40 años o cajería cadena peripítola. No tengo miedo. Cuando está hablando, cuando él dice yo soy el presidente, muestra, agarra esta parte de acá y se ve lo que es orgulloso, orgulloso de lo que está diciendo, de lo que él ha logrado. Sigamos viendo cómo está hablando. El otro, el general Anaya, muy cauteloso, viéndolo con preocupación, con los ojos hacia arriba. Y cuando te dice yo no hay ningún problema y al hacer esto es evasivo. Es decir, no tengo yo responsabilidad. He mandado, pero no tengo responsabilidad. Y aunque dice yo voy a ir a la cárcel, baja su tono de voz cada vez que dice yo voy a pagar, yo lo voy a hacer. A pesar de que él está convencido de su lucha y de decir que va a tomar las consecuencias, se nota que su tono de voz comienza a reducir. O sea, como que hay un miedo a eso. Hay un miedo a eso. Obviamente estamos hablando de que él ya había salido de la cárcel. Él lo dice, sí lo siente, pero sí existe un temor no natural, creo que no. Claro, claro. Nadie quiere eso. Más adelante, que no recuerdo si yo lo puse en esta parte de la entrevista. No, creo que lo quité. Él te dice que la cárcel se aprende más que el colegio militar. Que en la cárcel ahí tú aprendes de verdad, en el colegio militar eso te enseñan a matar. Eso creo que lo he quitado porque no había las expresiones, pero sí. Qué duro lo que dice. Qué dura la lucha también de un hombre que la historia tiene que comenzar a estudiarlo. No solamente por lo que ha logrado y obviamente lo que la historia cambió gracias a su lucha, sino por el hecho de que es de los pocos que ha tenido un camino por el cual transitó con gente a favor y gente en contra. Pero él siguiendo una lucha directa. El convencimiento de su ideología. Y ahí lo vas a ver porque él creía fielmente en lo que hacía, pensaba y decía. Qué difícil, ¿no? Y qué es lo complejo. Cuando tú te hablas con una persona así, qué es lo que sucede. Vamos a verlo de adelante. Yo le ordené a los compañeros nuestros. Yo le voy a decir quién me quiere, señor. Pero yo le voy a ir, ¿eh? Miste Dios. Si es que voy a ir a la cárcel, 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 voy 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 a la cárcel. No tengo ni idea. Bueno, Felipe quiero decirle que me placer que sea valiente para afrontar las cosas como tienen que ser. Bueno, él está testigo, está confirmando que él dio la orden para emboscar la vida militar. Entonces, ya no sé si aquí corresponde que quienes puedan ir al juicio, porque le correspondería un juicio a don Felipe. Dice que vaya. Cuando comienza a hablar el general Anaya se muestra la molestia que él tiene. No le gusta que él esté hablando. Cómo hace, va hacia atrás sus brazos, mueve la cabeza al costado, es como, va a hablar, esta persona va a hablar. Es como una necesidad de irse, ¿no? De levantarse. Bueno. Se incomoda. En este caso, cuando tú abres tu cuerpo, tú sientes superioridad hacia la otra persona. Es tu molestia. Si tú comienzas a hablar y yo hago esto, es que quiero mostrar que estoy ocupando más espacio como el líder que soy. Entiendo, entiendo. Que lo habíamos hablado, es una forma de actuar, ¿no? O sea, que el cuerpo tiene. De cubra más espacio. De cubra más espacio. Perfecto. A ver, sigamos con el video. Me parece interesante cómo... Pero, aquí vienen los siguientes. Cuando él le habla, tú has visto que su mano baja. Sí. Y se toca. También tiene una ansiedad. Pero cuando él le comienza a decir, él ha aceptado, él ha dicho de qué es, y ya comienza a disgustarse. Porque a pesar de tomar la responsabilidad, no le gusta que le digan que él es el culpable. Entiendo. O sea, yo me puedo decir. Sí. Pero ustedes no me pueden decir a mí. Correcto. Entiendo. Entiendo. Ahora, eso de también, de darse, digamos, un poco de seguridad, ¿no? Son las micro caricias. Y esto lo hacemos muy comúnmente. Y este es un paréntesis que es muy interesante. Cuando las personas se rascan, por ejemplo, la parte de atrás, es una autocaricia que se da como cuando eras niño. Esto también sucede tanto en tus piernas como en tus propias manos al frotarte a ti mismo cuando tú estás hablando. El general Anaya lo hace todo el tiempo cuando está aquí y se comienza a dar un autoconforte, así mismo un autoconsuelo. Entiendo. Y ahí un poco vemos a Felipe Quispe igual. O sea, por más de que esté mostrando que él está ahí en pie de lucha, pues también se da como un autoconsuelo. Sí, sí, sí. O sea, no es completamente agresivo, sino también siente que tiene ciertas cosas y se pone un autocontrol. Un autocontrol. Qué interesante. Sigamos entonces a ver. Vaya, don Felipe, las Fuerzas Armadas, usted sabe muy bien, usted ha sido soldado. Las Fuerzas Armadas no salen nunca porque ellas quieren. No, ellos nunca están dispuestos a matar al pueblo. Las Fuerzas Armadas, don Felipe, escúchame. Las reglas, yo sé. Yo lo he escuchado. Las Fuerzas Armadas nunca han secuestrado, torturado en democracia. Nunca. Ese ha sido nuestro compromiso. No, jamás hemos cometido lo que ustedes hicieron en la Chacachi con mi capitán Omar Pérez de descuartizarlo y cortarlo a pedazos a un capitán que cumplía su obligación. Eso fue el 2000. El 2000. ¿Quién está preso por eso? Han secuestrado, torturado y asesinado en el Chapare, al subversial Beramendi, Lazarte, a mis camaradas y a los esposos Andrade en la policía. ¿Quién está preso o enjuiciado? Mira, cuando comienza a reclamarle, uno le comienza a tocar y él tiene un hartazgo de lo que está hablando. O sea, no te voy a escuchar, me digas lo que me digas, aunque tú tengas razón, no te voy a escuchar. O sea, no estoy escuchando. Es como, ¡ah! Y mira, él comienza a tocarle también la pierna. ¿Y qué es lo que hace? Es un apaciguador. Si yo te estoy hablando y comienzo a decirte de esta manera, estoy... Uno está tratando de mostrarte un dominio de escucha. Pero es un apaciguador porque son toques suaves, pero esto le incomoda a Felipe Quispe. Una vez le toca y él se pone. Se pone. Se pone y pone su cuerpo a la defensiva. Está diciendo tampoco, no ocupes mi espacio. Yo estoy... Entiendo. O sea, se pone siempre a la defensiva. Se pone a la defensiva. Y también hay mucho hartazgo en el momento que habla, ¿no? O sea, y una incomodidad muy fuerte. A ver, sigamos viendo el video. Dale. No le importa tampoco que le diga que le ha asesinado a militares, a compañeros. Y él se pone en el modo defensivo. Modo defensivo. Hacia adelante su cuerpo. Porque tú me has tocado esta parte y la voy a cubrir. Pero a pesar de eso, él sigue haciendo un contacto. Por lo general, cuando tú tocas a una persona, el codo es una muy buena manera. Lo apacigua. ¿Sí? Y el otro no lo va a entender. Negaciones. No, no. Mira y mira hacia abajo. No hay forma. No hay argumento que le dé para que él cambie su manera de pensar. O sea, él de alguna manera... Y mira la soberbia. No, 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 no. Y me pongo de esta manera. Mira, él piensa de que lo que él está diciendo tiene más valor y superioridad a lo que está reclamando. Y no le importa que le haya dicho, por ejemplo, aquí, de Achacachi. Y mira cómo él gira su cabeza. Vamos con el video. Le dice Achacachi y dice qué. Momento, qué. ¿Qué? Entonces despierta su alerta. Entiendo. Para él hay algo importante ahí. Sí, claro. Entonces, él... Y también cuando está hablando de general, ahí está molesto. Sí. Y cuando te está señalando con el dedo de aquí arriba, este dedo significa de que yo te estoy obligando. Es como dictatorial. Entiendo. Hay muchos personajes políticos que te hablan de esta manera. Es como imponiendo. Entiendo. Ahí está, ¿no? Ajá. Y cuando le dice que han asesinado, que los han descuartizado y los han hecho a pedacitos, él se burla, se ríe. Y lo dice como, no me importa. Lo que ustedes han hecho, para mí vale más y no me importa lo que yo haya hecho. Entiendo. Que nuestra lucha es la importante y no esa situación. Sí, 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 sí. O sea, a mí me parece complejo. Pues como que no tiene una empatía, sino es netamente a mi pensamiento, a mi comunidad y no existe un diálogo. Entiendo. Sus ideales son muy fuertes. Claro. Yo creo que cuestionar tal vez la manera. O sea, el malo es el otro para él. Sí. Definitivamente. Definitivo. O sea, no hay un medio, no, para nada. No, y se burla. Sí. Se burla y existe una superioridad y es no me hables. Sigamos, a ver. No. No, entonces, ¿qué es llorando pues de eso? No ha costado. O sea, eres un hombre, mira, para ahí. Entonces, mira, ahora, ¿para qué no? A ver, permátennos, ¿por qué no nos permiten iniciar al colegio militar? ¿Por qué no hay un general Quispe? ¿Por qué no hay un general Mamani? Ya pueden entrar, pero... No, actualmente no. Y aquí viene lo curioso. Le comienza a cuestionar, le dice, pero no justifica de que tú hayas hecho esto. Entonces él trata de hablar, trata de justificar ya en eso y se sale otra vez por la tangente. Incluso se traba la voz cuando está hablando, como has visto. Entonces tú no sabes qué es lo que va a decir y sale, ¿por qué no hay alguien en el ejército que se apellide? Y vemos la reacción del general, vamos más adelante. La frustración es cuando tú te trabas con las palabras y estás intentando comunicar una idea. Y vemos cómo el general indignado, porque es, estoy hablando de algo y tú me estás cambiando de tema a algo ridículo para él. Para él, claro. Obviamente hay una lucha por medio, pero también el otro discurso era un discurso no razonable, sino estaba hablando de un descuartizamiento. Importante para ellos, Bruno. Totalmente, o sea, en parte lo que había sucedido. Y ahí es como que no me importa y lo que importa es esto. Y te cambio el tema y te digo cualquier otra cosa. Sí, cualquier cosa. Durísimo. A ver. Las Fuerzas Armadas que desbloqueen, dígame, don Felipe, ¿qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas en esa situación? Dígame, yo le hago una pregunta. ¿Qué pregunta quieres hacer? Los han enjuiciado a los comandantes por cumplir su deber y la ley en democracia. Dígame, al otro lado, ¿hay alguno por lo menos procesado que se diga? ¿Y quién fue el promotor? ¿Quién fue el que llevó a la gente? ¿Quién fue el que incentivó que quemen, que asalten? A ver, por lo menos... Felipe Quispe, Felipe Quispe. ¿Debería estar Felipe Quispe? Él dice que sí. ¿Este qué dice? Desde luego que sí. Claro, está bien el caso. Aquí está muy curioso. ¿Qué es lo que pasa? El otro le dice, mira, nosotros hacemos, le está tratando de explicar de la mejor manera, porque no está haciendo ya de como a un inicio estábamos viendo, sino le está explicando así. O sea, ha habido, nos han enjuiciado. Dime, ¿cuál ha habido del otro? Y no le importa. Mira a otro lado, mira abajo y sigamos viendo en el video qué es lo que trata de convencer, de decir, hablemos, o sea, mira, te estoy explicando. Él se toma la responsabilidad y dice Felipe Quispe. Y el otro, a pesar de tocarle, es indigna y dice, no sabe, no sabe cómo sacar palabras. Lo está diciendo. Él está tomando responsabilidad. Por favor, está indignado. Mira su rostro. Su rostro, ¿no? Del general Anaya. De reclamo. Totalmente. Es como que, ¿y ahora? O sea... Y mira a Felipe Quispe, es como... Y, háganme algo. Incluso le dice, ¿no? Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pregunta me vas a hacer? Se nota la hostilidad que existe al momento en el que está hablando. Ya no le quiere responder. Felipe Quispe sabe que las preguntas que le está dando no tiene que responder y las va a evadir. Incluso le pone de una manera... Como viejo lodo de mar al momento de evadirte y de bajonearte. Esto es muy, muy típico cuando sucede, digamos, una situación de guerra. En la guerra tú no puedes justificar tus actos, ¿no? Pero, en teoría, tus actos sí tienen un fin. Entonces, es parte de lo que sucede y, de alguna manera, la reacción de Felipe Quispe es esa. O sea, de lo que me hablas es parte de mi lucha, ¿no? Entonces, eso no importa. Lo que importa es esto, ¿no? Y él dice, si sigues hablando de eso, yo he sido. Y algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, termina siendo prácticamente un círculo, ¿no? Complicado para entender. Durísimo en ese entonces. Sabemos lo que ha pasado. Son, ¿cuánto? 18 años de este momento en televisión. Qué joyita que te conseguiste para demostrar un punto y una situación. Qué duro, ¿no? Y, bueno, ahí están los ideales también. ¿Cómo te mueve? ¿Cómo lo lucha? ¿Cómo realmente él no se mueve del punto por más razones de que él sepa que tal vez tiene razón? No le importa. Porque es la lucha y él representa a un grupo atrás. Que entiende también seguramente la carga. Y el general está buscando la justicia que es para él, el por qué no se mueve de nosotros y la indignación de decir que alguien está aceptando. Sí, y no se le hace nada. Y tampoco le importa. Y tampoco le importa. Qué duro. A ver, sigamos. Don Felipe, ¿qué idea tiene ahora usted para el futuro? Para ver que lo hacemos otra vez con la emboscada, otra vez que las fuerzas armadas salgan. No, no te preocupes, general. ¿Por qué no? ¿Por qué no me voy a preocupar? No, no, no. Debajo del catre, voy a vivir. No, no, no. Algo, entonces. No, no. No, no. No, no. Está hablando con un general de honor acá. No. Y un general que ha cumplido sus obligaciones y que nunca ha estado detrás de ningún gobierno, don Felipe. No sé. De manera que también estoy preocupado por la situación del país. y de repente me va a ver también a mí al frente de alguna situación. El general Anaya aquí ya se enoja, él ha guardado la compostura durante toda la entrevista, esta entrevista dura mucho tiempo, más de 20 minutos, intenta, trata de hablar, de razonar, de explicar, de decir qué es lo que sucede, pero en ese momento cuando ella le dice, vos no te preocupes, y comienza a hacerle de esta manera, cualquiera se ofendería, estás tomándole como, habla con la mano prácticamente en una jerga, pues tú no te preocupes, no te voy a escuchar, te sueño en general, a mí no me importa lo que tú me vayas a decir, y él comienza a reclamar, a decir, esto es lo que va a hacer, y yo voy a estar ahí al frente, y no es que no me preocupe, la lucha que tiene Felipe Quispe, tiene una causa muy buena, y él la tiene muy objetivizada, no le importan los medios, pero sí el fin al cual está llegando, y eso lo hemos visto, a través del tiempo, ha estado con diferentes gobiernos o ciertos aspectos, pero que no han ido con él, y se ha separado, y ha seguido con su lucha. Y era su lucha, él dijo, vendidos a los que no seguían una lucha, que él creía, por más de que digan que estaba cambiando para él, el camino era otro, y lo demostró hasta el final, y bueno, personalmente, yo respeto muchísimo a las personas que persiguen sus ideales, complicado justificar muchas veces los medios, pero el fin era una lucha que hasta hoy seguramente la tenemos que ver, no solamente dentro de nuestro país, sino en el mundo, pero la pregunta que tal vez todos tenemos que hacer, ¿será que realmente el fin justifica a los medios? Complicado, esa pregunta no podemos responder. Pero sí sabemos que Felipe Quispe sabía muy bien que el fin, pues sí justificaba cualquier medio posible. Convencido de sus ideales, no importaba el medio, tenía opiniones, por ejemplo, contra el expresidente Evo Morales, donde Mostra decía, no, él se fue por otro lado, las causas de asesinato que han hecho, justificaba porque a él le habían asesinado gente, a él no tenía concesión, le dolía, estaba peleando y porque también había una desigualdad en todo lo que son los indígenas. En todo sentido, claro. ¿Ha tenido una lucha muy importante para lo que es Bolivia? Sí, sino para muchos es tal vez el perdedor de toda una revolución, porque la verdad tal vez es el autor principal de la ebullición que hubo en su momento, pero bueno, terminó relegado en sí. Como decía, ¿no? De Evo Morales me tienen que agradecer a mí por todo lo que es. Claro, y él se lo creía, y es verdad, parte es cierto también. Y bueno, reconocido luchador, y vuelvo a decir, un hombre que no solamente tiene que ser estudiado, sino también reconocido y sobre todo también entendido. Por más de que, vuelvo a decir, a mucha gente le guste o a mucha gente no, la verdad es de que su lucha tenía un fin. Muchos no compartimos su método, y personalmente creo que había cosas que no eran necesarias, pero respetable en todo sentido, porque ahora hay que ponerse en sus zapatos, ¿no? Porque al final, este... Es que él lo vivió. Él lo vivió. Y por eso está luchando. Totalmente, ¿no? Y esa frase, ¿no? Yo no quiero que mi hija sea tu empleada. Qué complicado. Miguel Wil, muchas gracias. Qué personaje, ¿no? Complicado. Difícil. Hay ciertas cosas, y también difícil, debe ser muy difícil hablar con él. Seguro, seguro. Y bueno, seguramente en algún punto me gustaría saber cómo daba clases, porque dio muchísimo tiempo clases también, porque terminó siendo profesional y demás, abogado, y politólogo, si no me equivoco. Entonces, este... Que seguramente debe haber muchas áreas dentro de lo que ha sido. Vamos a una pausa. Wil, antes, tus redes sociales van a salir acá, si no me equivoco. Están acá. Sí, pueden visitarme. Visitarte y todo eso. Como Wilmer Velasquez. Exacto, buscar más cosas para que te enseñes un poquito más de ciertas reacciones y demás, que también sirve para la vida diaria. Pausa y volvemos. Soy Freddy Valle y muchísimas gracias por ver nuestro contenido del QD Show y todo lo que Bolivia Joven tiene para ti. Puedes seguir viendo los videos que se reproducen acá a continuación o entrar a estas listas que están extraordinarias para ti. Tienes de todo, pero lo que sí no puedes olvidarte es suscribirte a nuestro canal de YouTube Bolivia Joven. Suscríbete acá y activa la campanita porque así vas a tener las notificaciones de todo lo que salimos y de todo lo que hacemos. Sí, suscríbete y los envíos no te los puedes perder porque hay muchas sorpresas. Soy Freddy. ¡Chau!